A la cárcel fue enviado Juan Daniel Maestre Cantillo, señalado de ser el responsable de la muerte de José Gabriel Junieles Blanco, quien fue atacado a puñal el pasado 21 de marzo en el corregimiento de Mariangola en medio de una riña. A la cárcel fue enviado Juan Daniel Maestre Cantillo, sindicado del homicidio de José Gabriel Junieles Blanco de 27 años, muerto de una puñalada en medio de una gresca que se registró el pasado 21 de marzo en el corregimiento de Mariangola. El hecho ocurrió a las afueras del Villarquique, ubicada en dicha región del departamento del Cesar, producto de una riña callejera. Se conoció que varias personas que estaban departiendo terminaron peleando a las afueras de este lugar. Asimismo, se conoció que la patrulla de la policía hizo presencia en el lugar, pero no lograron controlar la situación, ya que los protagonistas de las peleas estaban enardecidos y entre sí se lanzaban piedras y objetos y otros elementos. En medio de la pelea resultó herido con arma blanca en el cuello José Gabriel Junieles Blanco, quien llegó sin vida a la clínica Santa Isabel de esta capital, a donde lo trasladaron en un intento por salvarle la vida. Junieles Blanco era bachiller, se dedicaba a oficios varios y residía en el barrio centro de dicha población, junto a su compañera sentimental. Porque mi hijo no estaba peleando, yo pasé un informe que él estaba peleando por una pelea en un villar, mi hijo no estaba en el villar, nosotros estábamos, era en la discoteca, la pelea no fue allí, la pelea fue en la calle que salió de otra discoteca, que estaba más abajo. Mi hijo salió a rescatar la moto, porque como había un piedrero, todas las motos le dieron piedra, que a la vista está allá y un poco más desmigadas de las que estaban estacionadas allí. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.